Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández en el que vamos a ver mis 7 extensiones imprescindibles para Genome Cell. Y sí, digo Genome, no digo gnome ni gnome ni gnome. Genome, coño. Porque hay que hablar como uno sabe y como uno entiende, ¿no? Y yo entiendo así. Así me entiendo y así me barajo. Estas son 7 aplicaciones que quiero recomendar, que yo considero para mí y para cualquier usuario de Genome Cell, considero imprescindibles, necesarias como el comer, como la vida misma, como el aire que respiramos. No necesariamente en el orden que las voy a mostrar, la voy a mostrar en el orden que la he apuntado en un papel que tengo aquí delante de la mesa. Pero sí, indistintamente, indiferentemente del orden, sí son esenciales para tener un Genome a la altura de las circunstancias y tener un Genome bastante bonito y presumir de Genome y decirle a la gente de Unity, Toma, mi Genome, mira qué chulo es, si tú tienes un Unity, que eso no vale para nada. Oye, al decirle a los chulos de KD de Plasma 5, por culo de la enco, toma, y ya está. Venga, fuera de bromas, a bromas aparte. Hace tiempo que no hago bromas. Tengo que empezar a hacer más podcasts y vídeos de bromas. Bueno, bromas dentro de la broma que se entiende como bromas, que yo tampoco sé hacer muchas bromas. No, bueno. Vale, fuera, vamos, al tema, al lío. Cerramos aquí. Siete aplicaciones, perdón, extensiones para Genome sal que yo considero imprescindibles. Las podemos encontrar en la web de extensiones para Genome sal que todo el mundo conocemos, que todo el mundo conocemos y sabemos dónde están, si no ponemos en Google, en el todopoderoso Google, en la gran G que nos vigila y nos protege, y nos vigila sobre todo, es Genome sal extensions y ya nos lleva directamente a su web. Y aquí podéis ver las que yo tengo instaladas. Ojo, un pequeño truco. Yo estoy en Antargos con un precioso tema que no sé si decir cómo se llama porque está todavía, el tema de Genome sal se está cocinando. Y entonces el autor no me ha dado permiso. No sé si revelar qué tema se trata este hermoso, fantástico tema de Genome sal que yo se me cae la baba o me se cae, como decimos aquí, me se cae la baba. Pero ya estáis viendo que el tema de Genome sal, el tema de Genome sal, no el borde de ventanas, que todo el mundo sabemos que es ARC, el tema de Genome sal es precioso. Aquí sí, por ejemplo, pincho por aquí. Estáis viendo que esto es una maravilla. Bueno, esto es oro puro, esto es oro puro, magnífico. Estas transparencias que tú las miras y con ese toquecito verdoso, con esa transparencia, es que dan ganas de fapearte ahora mismo viendo esto. ¿A que sí? Bueno, pues venga, vamos al tema, centrémonos en el asunto. Decía, ¿qué iba a enseñar hoy? Se me olvidó. Ah, eso, siete, siete extensiones para Genome sal, imprescindibles que no te puedes perder por nada jamás en el mundo, aunque sea del Barça o del Madrid. Eso no importa. Bueno, yo las he catalogado por orden de aparición. No quiere decir que la primera sea más importante que la segunda. Sí hay algunas que considero imprescindibles y que considero de primera necesidad. El truco que iba a decir, si tenéis extensiones instaladas desde repositorios, esta distribución en concreto es Antargos, Antargos Genome, pues si tenéis, por ejemplo, ETC, ¿dónde se va por aquí? ETC, ETC, Genome, 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 ABC, Genome, Genome, es aquí, no está. ETC, ¿dónde están las extensiones? Oh my God, oh my God, ETC, no sé dónde está la extensión ahora mismo y lo sabía. Fijaros que es que esto no me lo había preparado, me había preparado la lista de recientes extensiones. ETC, Genome, ahí está, porque no tengo extensiones instaladas, será por eso. Pero bueno, si entramos al todopoderoso Octopi, lo amo, o amo Octopi, no me gusta Pamac, cuando uso una GUI gráfica para Pac-Man uso Octopi, ponemos Genome-Cell, Genome-Cell-Extensions, aquí veis en la lista que no hay ninguna marcada, no hay ninguna en color verde, porque las desinstalé, las que te fuera tu uso, las desinstalé todas. Genome-Cell-Extension, das todo, Genome-Cell-Extension, lo que escriben el IGD-M, panel OSD, Topicons. ¿Por qué he desinstalado las extensiones que vienen en repositorios? Porque las extensiones de repositorios no se suelen actualizar al mismo nivel que la actualizan los desarrolladores de, o los creadores de extensiones. Es decir, quita todas las extensiones que tengas instaladas desde repositorios, las desinstalas, y las vuelves a instalar manualmente desde la página web de Genome-Cell-Extension. Simplemente entras y solamente tienes que correr un botoncito y ponerlo en la posición ON encendida. Eso de correr, no ha sonado un poco, ¿no? Bueno, mover el deslizante, mover el deslizante y que esté en OFF. Y cuando quieras desinstalar una, lo pones en OFF. Y cuando haya una actualización, ojo, cuando haya una actualización, pues se ve bien aquí un simbolito. Aquí al lado de entre el ON y el simbolito de herramientas se ve un pequeño estrellita en color verde o amarillo o por ahí que te pillo, pues que quiere decir que hay una actualización. Y le dais a la extensión en concreto y se actualiza previo preguntar. No hay ningún problema. Entonces, estas extensiones que instalamos desde el navegador Firefox, el adecuado para eso, compatible para eso, pues se van aquí. Vamos a mostrar los archivos ocultos. Espero que no se vea mi carpeta de porno. No, la he quitado. No, qué broma. Bueno, nos vamos aquí a local, SAR, Genome Cell Extensión. Aquí se van las extensiones que tengo instaladas desde el navegador, desde la web de Genome Cell Extensión. Todas las que veis aquí que están instaladas, pues están aquí. Aquí y no allí. Aquí. Aquí en Home. Entonces, a la hora de actualizar, no hay problema porque el directorio Home tiene permisos suficientes de usuario para actualizar desde el propio navegador Firefox. Cosa que si tenemos las extensiones instaladas en ETC, desde repositorios en ETC, Genome Cell Extensión, cuando veamos que hay una actualización de una extensión desde el navegador Firefox, en la web de Genome Cell Extensión, no podremos actualizar desde el navegador. ¿Por qué? Porque no tiene permisos para sobreescribir y para actualizarse en el directorio ETC. No tiene permisos desde el navegador Firefox. Por eso os dará errores y os cabraeréis y os acordaréis de la madre de quien sea. Entonces, por eso. Simplemente por eso, porque no tiene permisos y no puede escribir, no puede actualizar esa extensión en el directorio ETC, que no, coño, que es aquí en el directorio Home. Así que desinstalad. Desinstalad porque la gente de repositorios, la gente que maneja las distros, los mantenedores de paquetes, los mantenedores de paquetería, se centran en otros paquetes más importantes, no en las extensiones. Menos el mantenedor de Audacity de Arlinux, que lleva sin actualizar a los meses. A lo mejor los meses han muerto y no nos hemos enterado. O se ha fugado con su amante, yo que sé. Pero, hombre, actualiza Audacity ya, coño. Bueno, actualiza Audacity, que está en la versión 2.1.1 hace siglos y todavía la tenéis, la tiene, mejor dicho, en la 2.1.10 en Arlinux. Pero, por Dios, ¿por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué no actualiza? Bueno, que actualice el hombre cuando pueda, cuando quiera, que vamos a hacer con el hombre. Al tema. Bueno, 7 extensiones recomendadas, y prescindibles por mí, para todo buen genomero de que sea cristiano, crean Dios, y crean Dios. Nos vamos, nos vamos a las extensiones. Uy, qué bonito, qué bonito este tema de ARG, GTKTM, por favor, ni en OSX el capitán. Es así de bonito, os lo digo yo que tengo el capitán. Esto supera gráficamente al capitán, os lo digo yo. Esto es para babear, para fapearse, aquí ahora mismo delante, de que no haya delante, aquí no pasa nada, échate para allá. Bueno, el tema. Primera extensión. Ojo, no quiere decir que, no quiere decir que sea más importante porque vaya en primer lugar. Todas son importantes. Simplemente las voy a nombrar en el modo en que las he apuntado en un papel con mi mala letra. Applications menu. Sí, que tú puedes acceder a las aplicaciones, a las que tengas en el DAS, los iconos de acceso directo, pues yo tengo unas cuantas, como todo el mundo tiene las suyas propias, y ya está. O si se quiere entrar a la lista completa, se hace aquí, aquí que te vi, las más usadas, y aquí te vas a todas. Aquí estaban todas, coño. Y ya está, subes y bajas, subes y bajas. Qué bonito esto, subes. Mira, aquí hay varios, ahí salen varios. Esto es muy bonito. Y para que esto se vaya, pues te vas fuera aquí, con el ratón lo echas para allá y ya está, para la izquierda. Pero sí, pero eso es un poco tedioso, ¿no? Entonces, podemos instalar esta aplicación, que es esta extensión, perdón, para Handamassal, que se llama Applications menu. Suele venir en el expositor en muchas distribuciones, pero ya os digo, instalar la mejor de la propia web de Handamassal Extensión. Os vais, la buscáis, Applications menu, el botoncito para acá y que esta extensión es, estas aplicaciones y aquí con este TMSEL, este TMSEL que se llama Maía, 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 un, dos, tres, y un pasito para adelante, Maía, no, esa es María, no, Maía, Maía, o Maía, o Maía, el de manjaro, hasta ahí digo, no puedo decir más, ojo, no puedo decir más que me pegan. Bueno, favoritos, accesorios, plan, plan, así todo por categorías y la cascadita de aplicaciones maravillosas, por cierto, se acaba de actualizar en Spotify, es Spotify y ya es nuevamente compatible con el, con el menú este de, aquí de sonido, que lo sepáis. Y bueno, aplicaciones y, y favoritos, por arriba y por abajo, estas, yo lo considero esencial porque aquí no voy a poner todas las aplicaciones que uso habitualmente, que son muchas, pongo los accesorios directos de las que suelo, suelo usar con más frecuencia, por eso se llama favoritos. Así que primera, applications, menú o menú aplicaciones. Segunda, segunda y de las más imprescindibles, esto es, esto es, esta aplicación hay que amarla como a tu novia, como a tu esposa, hay que amarla como, yo que sé, como un día de lluvia. Das Todok, imprescindible, Das Todok, la encontrarás por aquí también en la web de, de esta, de cómo se llame, de la, de la extensión. Se suele actualizar, se suele actualizar con frecuencia. Veis este usuario P4M tal y cual, dice, just perfecta, está contento como yo con esta aplicación. Esta aplicación hace, hace que el doc se quede fijo, perdón, el Das se quede fijo a estilo doc. Por ejemplo, bueno, antes, antes de seguir, si, vamos a hacer, vamos a ver qué pasaría si yo no tengo la aplicación, es la extensión, perdón, aplicaciones menos, si yo la desmarco, pues ya no tengo, no tengo aquí nada, tengo aquí, que no sé por qué, ah, por qué se me pone el logo de Manjaro, porque es de Mahía, el tema es el, y el canal ya del desarrollador me ha puesto el logo de Manjaro y yo no tengo Manjaro que es Antarcos, ay, 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 no me había dado cuenta, no me había dado cuenta hasta ahora, joder, joder, tío, joder, joder, abogado, que no me había dado cuenta, pues está el logo de Manjaro, bueno, está en su derecho porque es un tema enfocado para Manjaro, no puedo decir más, si yo no la tengo, pues no me sale el menú en cascada, el menú típico de aplicaciones, vamos a activarlo nuevamente y ya tengo nuevamente, aquí la aplicación es preciosa, maravillosa, veis que me estoy saltando la de cafeína y la de cover flow al tab, son también, si las que haréis la podéis instalar, pero yo voy a nombrar las siete que yo considero más imprescindibles, necesarias como el cagar, con perdón de la palabra, das todo, das todo, esto, esta aplicación nos convierte el dash de GenomeSale, que no sé por qué los chicos han hecho un dash tan raro que se esconde, nos lo ponen fijo, sí, que yo puedo tener ahora mismo la ventana de extensiones, la ventana esta de donde se manejan las extensiones, en primer plano y al mismo tiempo al doc aquí y no está escondido, si yo quito de esto doc, veis lo que pasa, que se va, oh my god, oh my doc, en vez de oh my god, oh my doc, ¿dónde se ha ido? entonces, para que vuelva, vuelve, vuelve, tengo que mover el ratón para acá, a la izquierda de arriba y ya sale que un doc muy grande, muy feo, pero hombre, ¿dónde vas? ¿dónde vas en estos tiempos que estamos con ese doc? Ay, tan feo, eso no puede ser, entonces lo que hacemos es que la activamos y ya está y se queda el doc permanente, se queda un doc permanente, permanente, si le damos, podemos configurarla a nuestro gusto, le damos aquí a esto y tenemos, podemos poner el doc a la izquierda que es como a mí me gusta, abajo, a la derecha o arriba, arriba, perdón, top o a la derecha, y yo me gusta más a la izquierda, entonces vamos a dejarlo en la izquierda, además podemos configurar el tamaño de los íconos, que dirían los amigos latinos, íconos, vamos al departamento, está lleno de íconos, Pedro Alfonso, nos vamos aquí a, lo ponemos en 32, un poquito pequeñito, nos lo ponemos en 64, yo creo que el tamaño justo y bonito y el tamaño fapeante es en 48, que rima con chocho, 48, y ya está, y bueno, además de eso podemos también configurar el límite que queramos que se extienda al 2, está un 90% de serie, lo dejo así, es decir, para que se expanda en vertical, y aquí tenemos más opciones de configuración, apariencia, para arriba, para abajo, la opacidad, no sé qué, en su momento, estas cosas, no voy a explicar porque no es el cometido de este vídeo, esto vosotros ya lo pondréis, lo ponéis como salga de la imaginación, por no decir otra cosa, cerramos, cerramos, segunda, hemos visto applications menu, das todo, tercera, esta no iba a incluirla, pero al final sí la he incluido, media player indicator, indicator, que bien hablo inglés, que sería que nos muestra aquí un, los controles con los navegadores compatibles, en mi caso, uso de ad def, o de ad diff, y no es compatible, pero es para salir en ese menú, pero instalando el plugin Mepris desde AUR para def si es compatible, aquí veis que se ha ido el simbolito de música y ya tengo el def en cuanto a que lo abra el del play saldrá la carátula de la canción, si tiene carátula, podemos retroceder, podemos pausar, podemos parar, podemos pasar para adelante, todo lo que sea ya sea un reproductor cristiano, ¿no? Y ya está, esa yo la considero bien para acceder de forma directa al reproductor aquí con un, a un simple clic aquí de distancia, un simple clic de distancia. Tenemos Applications Menu, Dastodo, Media Player Indicator y la siguiente, Lugares, que sería Places, Places, Status Indicator, también indicador de lugares. Sí, la considero, la considero necesaria porque si así podemos entrar aquí a nuestra Home, pero si tenemos el menú Lugares que sería esta extensión, Places, Status Indicator, podemos entrar directamente, ¿no? Aquí podemos entrar en cualquier directorio en nuestra partición de datos, en nuestra partición Raíz, ahí veis que es comodísima, comodísima, es muy, muy cómoda. Esta extensión tiene una pequeña peguita que depende de reproductor, por ejemplo, si ponéis en vez de AdDev ponéis qué sé yo, este otro Audacious, cuando picáis para abrir, para abrir, abrir cualquier sitio, en el directorio se abre Audacious, es decir, que había que tocar ahí en la extensión, tocar un poquito, tocarla, pero yo no uso Audacious, sino uso AdDev. Vamos a cerrar aquí el AdDev y salimos. Tenemos uno, Aplications Menu, dos, Dasto dos, tres, Media Player Indicator, cuatro, Places Status Indicator, cinco, esta, que yo en un video anterior dije, no sé para qué sirve, luego me enteré, ojo al dato, Remove, Dropdowns, Arrows, Arrows es flecha, no es arroz, arroz con leche, ni arroz de paella, ni arroz a la cubana, no, no, arroz es una flecha, una flechita, una flecha. Los indicadores, se puede decir, quitar indicadores de las flechitas, flechitas que se incluyeron en Genome 3 días y han estado presentes hasta el día de nuestros tiempos, hasta el año de nuestro señor. No veis flecha, que no, fijaros aquí arriba en la letra Aplicaciones, Lugares, aquí en el iconito, en el botoncito para apagar y reiniciar, fijaros que está todo limpio si yo desconecto, es decir, si yo apago esta extensión, a ver, veréis lo que pasa, Aplicaciones, un triangulito, una flechita hacia abajo, la estáis viendo aquí, en donde estoy picando, Lugares, aquí a la derecha, Lugares, un triangulito, otro triangulito aquí a la derecha, de retoques y aquí otro triangulito a la esquina superior derecha, al lado del botón de apagado, pues ahí, esos triangulitos, esas flechitas, esas arrow, quedas un poquito feo, un poquito antiestético, antiestético, lo repito, antiestético, depende, si te gusta, ahí está, ojo, tú con tus gustos, haces lo que quieras, si te gusta la chica, la chica, te gusta la chica, los chicos, si te gustan las flechitas ahí, pues te gustan, a mí no me gustan, pero como no sabía cómo quitarlas y no le había echado cuenta hace tiempo hasta que vi esta extensión, pues la abrí, la descubrí gracias a Apricity, ojo al dato, Apricity, y a raíz de descubrirla, en Apricity la tomé para Antergo, entonces, y ahora activamos nuevamente la extensión, fijaros, esas flechitas, cómo van a desaparecer, no, no está, esto es magia, magia pura, no es magia, es una extensión que tiene ahí un nombre, que es Sakurai, hay un nombre con barba, seguramente, yo voy a hacer una extensión para quitar la flecha, ¿por qué? porque no me gustan, coño, y la hizo, y la hizo, y la compartió con el mundo entero, y aquí estamos, ahora mismo haciendo este vídeo, diciendo que se pueden quitar, imprescindible, tenemos uno, aplicativos menú, dos, Dustodoc, tres, media player, indicator, cuatro, places, status, indicator, cinco, remove, drop arrows, sexta, una, junto con las de Duckodos, Dustodoc, la que yo considero súper importante, es decir, las dos más importantes, y las otras, mira, se puede pasar, pero sin esta no, Topicons, ¿para qué sirve Topicons? Te preguntarás tú, mientras miras a la pantalla, con cara de incrédulo, o incrédula, pues muy fácilmente, en Genome 316, Genome 318, las notificaciones, de las aplicaciones abiertas, aparecen aquí, abajo, a la izquierda, donde estoy ahora mismo, moviendo el cursor de ratón, como un loco, y, sí, queda guapo, queda, dice, coño, qué mono, queda mono, pero mejor queda, al estilo antiguo, al estilo, joder, que se ha caído ahí, al estilo Legacy, que sería aquí, a donde están arriba, si veis el iconito de Pac-Man, que es el de Octopi, el que está vigilando, si alguna actualización ahora está en verde, diciendo, pasa, pasa, está libre, no hay nada, o bueno, si veis el icono, los iconos aquí arriba, de volumen y todo eso, eso es, por definición está, pero este no, este debería ir abajo a la izquierda, en el nuevo menú, de notificaciones de Genome, el icono del propio grabador, de Simple Skin Recorder, está arriba, el icono de, de, de AdDev, veis que está arriba, ahora lo cierro, ahora lo cierro, y ahora, por ejemplo, vamos a abrir el, el Shooter, este capturador, manejador de imágenes, y veis que se va también aquí arriba, arriba al lado del icono de, del Simple Skin Recorder, esto, esto es muy importante para la gente que, yo creo que queda mejor que abajo, y toda la vida ha sido aquí arriba, incluso en, en el área de notificaciones de toda la vida, junto a los demás iconos, los demás iconos, como están en Windows, en Windows lo que pasa que están abajo, o como están en OS X, y lo que pasa que, sí, OS X sí están arriba, y ya está, ¿por qué me pones los iconos abajo, tío canalla? ¿Te voy a hacer pupita? No, ¿por qué? Porque debe ser, debe estar aquí arriba, entonces, si ahora, de esto, ¿cómo se llama? Probamos a, desactivar Topicón, lo vemos aquí, abajo, donde decía, hay una flechita que se esconde, le pico, y que sale, y veis el icono de Octopi, al fantasmita de Pac-Man, y el icono del Simple Skin Recorder, nuevamente, vuelvo a activar Topicons, y, lo tenemos aquí arriba, mucho más cómodo, ¿no? Más acostumbrado, todo junto, ahora los iconos de apagado, los iconos de volumen arriba, y los iconos de notificaciones abajo, y tenemos que estar mirando en diagonal, arriba, abajo, abajo, arriba, pero esto, ¿qué es? ¿pero Seto qué es? No puede ser, todo junto, todo junto ahí, como debe ser, tenemos una aplicaciones menú, dos, Dustodog, tres, Media Player Indicator, cuatro, Places Status Indicator, cinco, Remove Drop Arrows, seis, Topicons, y la séptima, ¿cuál será la séptima? ¿cuál será? Por Dios, venga, dilo ya que estamos, que estamos muy, muy impacientes, bueno, la séptima, Usertames, ¿por qué es Usertames? que también podría decirse que es de la imprescindible, que vamos, que te la tienes que tomar, que la tienes que beber como si fuera un café al día, o dos, o tres, o cuatro, cinco, que yo me tomo mínimo tres al día, porque sin esta extensión de Usertames, no podríamos usar Temes distintos, no podríamos tener instalado este bonito tema de Maya Genome, y solamente podríamos usar el de Aguaita de Genome ese feo, Aguaita por default, y entonces esta extensión lo que hace es que podamos usar Temes, es en la que tiene experiencia, pues tener Maya Genome, tener Miss, tener Corora, tener Arctic, AR, Suki, Cell, si todas, todos estos temas para Genome Cell que yo he ido poniendo por mi cuenta, podemos elegirlos, podemos ir cambiando gracias a esta extensión que se llama Usertames, si no estuvieras, estaríamos obligados, estaríamos esclavizados a usar el tema por default, default de Aguaita, lo mismo que pasa en USX que solamente podemos usar el tema estándar que nos pone Apple, nos pone Apple, entonces pues nada más, esas son mis recomendaciones, tres imprescindibles, vamos a verlas aquí en Firefox, tres imprescindibles, y yo creo que por este orden serían, ahora sí voy a decir las tres, las tres primeras por este orden serían, primera, imprescindible para cambiar de tema, Usertames, no sé si poner Daxodoc primero, vamos a poner Usertames porque si no es que no podemos cambiar de tema, nos tenemos que tragar solamente el Aguaita, Usertames, que la tenemos aquí, como primera imprescindible del ranking de las tres primeras, el podio de las tres primeras, Usertames, la podemos encontrar en su propia web de GenomeSell Extension, en el podio, en el puesto número dos, en el puesto número dos, Dasto, 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 oh my doc, es imprescindible para que podamos tener el doc aquí quieto, quieto mientras que tenemos el navegador abierto y muchas otras cosas más, y en el podio, en la posición número tres, hemos visto en la número tres, en la número tres, ¿cuás podemos? ¿cuás podemos? ¿cuás ponemos? Ah, Topicons, 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 porque necesitamos tener los iconos arriba, en su posición natural, no tener los iconos del sistema aquí arriba y los iconos de los avisos, los iconos de las aplicaciones abiertas aquí abajo, y miramos arriba y miramos abajo y nos partimos el cuello en un momento dado, en un descuido, en un descuido nos podamos partir el cuello, entonces, entonces sería, Usertames como primera, Dasto, como segunda, y Topicons como tercera, aplicación recomendada por mí, de las que no te puedes perder, luego, las que he mencionado, Applications Menu, y hoy está entrenado un poco lento, Applications Menu, Media Player Indicator, esta es al gusto, al gusto, no es del podio de las tres, esta es al gusto, pero la considero imprescindible también, Places Status Indicator, para que nos indique aquí el tal y cual, para ir a cualquier directorio de manera directa, con el clic del ratón, donde está aplicación menú, ¿la he dicho ya? Sí, sí la he dicho, ¿no? Sí, y lo de las flechitas, Remove, Drop Down, Arrows, para que no se quiera esa flechita, esa ahí para abajo, tan fea, las podemos quitar, y ya está, creo que no me he dejado ninguna, siete aplicaciones, como los siete danitos de Blancanieves, dijéramos Blancanieves, sería Genome Cell, y los siete danitos serían las siete extensiones, extensiones que no aplicar, extensiones para Genome Cell, como primer lugar, Userteme, segundo lugar, Das.dog, y tercer lugar, Topicons, así que, yo creo que hoy lo he dejado bien claro, ¿no? He cometido el error de no beber agua antes del vídeo, y tengo la voz un poco, la verdad, encima de que hablo mal, la voz la tengo, que no me enterro ni yo mismo, a ver luego cómo sale, luego subiré el vídeo y ya está, así que nada, acompañaros, espero que esto sirva de algo, y si no sirve de algo, por lo menos habéis entretenido un rato, y si estáis luchando por sobrevivir en Genome, o si os gusta Genome como a mí, lo amo, después de Wendy Sulca, Wendy Sulca está en primer lugar, lo que está Genome, pues si, si os gusta Genome como a mí, espero que esto sirva de utilidad, estas extensiones, y que yo considero, ya fuera de bromas, que yo considero, de imperiosa necesidad, chao, chao, nos vemos en otro vídeo.